Rubén no va Adiós amor Cumbia no va Chévere que chévere que chévere Y este es un éxito más De Papá Pitufo Y su pequeña traviesa Allá en Los Ángeles, California Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No pide caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podía jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin más atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo hiciste una vez y me hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Y su pequeña traviesa Y su pequeña traviesa Y suacciona Y suzuk Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez y me hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste No me duele perderte